Agua fresca y cristalina, yo soy mora caballero, que soy cristiana cautiva. Me cultivaron los moros el día de Pascua, Florida, me cultivaron los moros el día de Pascua, Florida. ¿Quién quiere venir conmigo a los montes de la Oliva y la ropa que yo lavo donde me la pevaría? Y la ropa que yo lavo donde me la pevaría, la más fría de la de Holanda, aquí en mi caballo iría. Y la de menos valor al río la atiraría. Y la de menos valor al río la atiraría. Y mi honra caballero, donde te la dejaría, juro la cruz de mi espada, que jamás la tocaría. Ni tocarla, ni mancharla, mientras que no fuera mía. Ni mancharla, ni tocarla, mientras que no fuera mía. Se han montado en el caballo y han empezado a caminar. Y al llegar a aquellos montes, la mora empezó a llorar. Porque llora, mora guapa, porque llora, mora linda. Lloro porque en estos montes, mi padre a catar venía. Con mi hermano Don Alejo y yo en su compañía. Mi hermano Don Alejo y yo en su compañía. Vale a medio de los cielos, también la Virgen María. ¡Cree que no traer mujer y traigo a una hermana mía! ¡Cree que no traer mujer y traigo a una hermana mía! ¡Cree que no traer mujer y traigo a una hermana mía! ¡Cree que no traer mujer y traigo a una hermana mía! ¡Cree que no traer mujer y traigo a una hermana mía! ¡Cree que no traer mujer y traigo a una hermana mía! ¡Cree que no traer mujer y traigo a una hermana mía! ¡Cree que no traer mujer y traigo a una hermana mía! La noche vía.